Evitar el cierre de vías es la misión de la fuerza pública, dentro de las jornadas de protesta contra el régimen. Tienen todo el derecho de protestar, es un derecho que les asiste la constitución, pero asimismo, como tienen derechos, tienen obligaciones. No pueden prohibir o limitar el servicio que tienen el resto de ciudadanos, como es la libertad de movilización. Es así que la Policía Nacional está al 100%, es decir, aseguró el comandante de la subzona en Azuay, con todo el personal uniformado, en caso de incidentes, señaló. Se ha coordinado con Fiscalía General del Estado y si es necesariamente cuando el quebradjante rompa alguna norma jurídica establecida, pues actuaremos de acuerdo a la ley y en conocimiento de la autoridad competente. Y es que para el estado de excepción, informa el coronel de policía Rafael Pérez. Se dispuso la presencia de 150 funcionarios en las calles, distribuidos en puntos estratégicos. Estamos ejecutando operativos diariamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, en diferentes lugares. Y hoy también estamos coordinando con el fin de restablecer o mantener el orden público en el caso que este vaya a ser alterado. Asimismo, a una semana del feriado que conmemora el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, se coordinó el trabajo de 813 policías. Liliana Llanes, Unción Televisión.